Bueno, pues buenos días. Gracias, como siempre, por asistir a esta rueda de prensa que convocamos para dar cuenta de la celebración de la 22 Asamblea Provincial de Izquierda Unida de Córdoba, Izquierda Unida-Andalucía, en Córdoba. Yo voy a explicar un poco el proceso asambleario y cuál es el elemento fundamental que consideramos de la capacidad de haberte presentado una sola candidatura que sea capaz de dirigir a Izquierda Unida en Córdoba en los próximos cuatro años. Es una asamblea provincial que, como saben, se enmarca dentro del proceso andaluz. Tenemos asamblea andaluza los días 7 y 8 de octubre, es decir, próximamente, y nuestra asamblea se celebra el día 24, creo que en Castro del Río. En Castro del Río, un municipio estupendo de… Ah, en Córdoba, perdón, en Córdoba. En Córdoba, en Córdoba, vale. El proceso tiene algunas novedades con respecto a otros procesos anteriores que desde los medios de comunicación habéis cubierto en la provincia de Córdoba, y es que va a ser una votación universal. Está convocada a todos los militantes de Izquierda Unida de la provincia de la provincia de Córdoba para votar la candidatura que se ha presentado, que presentamos hoy en esta rueda de prensa y que está encabezada por Pedro García. El objetivo es seguir haciendo de Izquierda Unida un movimiento profundamente democrático que aspira a contar con las capacidades, con la voluntad y con el entusiasmo del conjunto de los militantes de Izquierda Unida y, por tanto, depositar, como siempre, la soberanía en los militantes, pero esta vez hemos avanzado en el sentido de que todos los militantes podrán votar en urna la candidatura que se presenta para dirigir Izquierda Unida en los próximos cuatro años. Queríamos subrayar esto porque, bueno, saben que presumimos de que Izquierda Unida es la formación política más democrática del conjunto del panorama del Estado y seguimos haciéndolo. Por otro lado, y sin detenerme mucho porque a continuación le daré la palabra a Pedro García, esta candidatura tiene una característica, que es haber conseguido la unidad, es la única candidatura que se ha presentado y, por lo tanto, en ella están representados el conjunto de militantes independientes de Izquierda Unida, las camaradas del Partido Comunista forman parte también de esta candidatura y el conjunto de personas, mujeres, hombres, mayores, más mayores, menos mayores, que, bueno, conformamos el conjunto de la organización en esta provincia, alcaldesas y alcaldes, es decir, gente en definitiva que conocemos los problemas que la provincia de Córdoba tiene, que conocemos la organización y que el objetivo, como siempre, es mejorar, aspiramos a mejorar las condiciones materiales de vida de la gente, pero con la gente. Ya sabéis que el objetivo que tenemos en Izquierda Unida es un proceso de ruptura, un proceso de conseguir una unidad popular, así que aspiramos a cambiar las condiciones materiales de vida de los trabajadores y de las trabajadoras que han sido y están siendo golpeados duramente por las políticas de gestión de esta crisis económica y hacerlo con ellos. Una Izquierda Unida, movimiento político y social, que se inserte en el conflicto que sea conflicto. Y, bueno, pues esos son los elementos que yo quería destacarle, además de la importancia que tiene para esta organización el discurso y la praxis feminista. Sin esa incorporación del feminismo en el discurso, pero también en la praxis, pues, lógicamente, para nosotros es imprescindible para cambiar la situación que tienen las mujeres, que tenemos las mujeres en esta provincia. A lo largo de estas últimas semanas hemos visto cómo hay una violencia institucional contra las mujeres, cómo tenemos un Estado patriarcal y una justicia patriarcal y, bueno, pues humildemente aspiramos a poner ese discurso y esa praxis feminista en el centro de la acción política de Izquierda Unida. Yo me callo ya, le dejo la palabra a Pedro García, dándole la enhorabuena por la capacidad de haber tenido una candidatura unitaria. Recordarán que hace cuatro años no fue exactamente así. Y, bueno, pues con Pedro García os dejo. Bueno, mira que os veo veces y digo cosas… Pues estoy un poquillo nervioso, la verdad. Porque, bueno, es un momento importante para esta fuerza política y también para mí personalmente. no en los últimos cuatro años. Creo que en los últimos 20 años no hemos conseguido hacer una candidatura unitaria en Izquierda Unida, que no son dos días. Digo que son muchos años los que hemos tardado en Izquierda Unida, por lo menos en ponernos de acuerdo en los nombres de los hombres y las mujeres que tienen que afrontar el reto de dirigir Izquierda Unida, que es una fuerza política importantísima, con muchísima fuerza institucional y social en toda la provincia. Y, bueno, el pasado sirve para entender el presente y para proyectar el futuro, fundamentalmente. Y, bueno, pues han sido muchísimos años de batalla interna y de lucha interna y de diferentes visiones de entender la organización, que, bueno, pues esta vez no es mérito mío, lo hemos conseguido entre todas y entre todos, pues por lo menos presentar una candidatura. Hoy los que estamos aquí simplemente somos una representación, es decir, los que estábamos más cerca, que han podido venir a acompañar la presentación que hemos hecho de la candidatura. Y eso no quiere decir que ni vayan a ser los que estén luego en los órganos de la ejecutiva, ni tengan ninguna responsabilidad en concreta, exactamente. Que no hagamos mucha teoría sobre lo que puede pasar, simplemente son una serie de compañeros y compañeras. Otras están arriba, otros están en el ayuntamiento, pero están en otras tareas y que no es nada más que una imagen. Una imagen de una candidatura, como digo, ¿dónde están? Bueno, pues la amplia mayoría de las diferentes, no sé si hoy cómo denominarlo, ¿no? De las diferentes formas de entender Izquierda Unida o de militar en Izquierda Unida. Por supuesto, yo empiezo agradeciendo a la dirección del Partido Comunista y a la secretaria provincial del Partido Comunista el trabajo que se ha hecho dentro del Partido Comunista para hoy poder llegar a una candidatura de tanta unidad, ¿no? Eso que comentaba Elena. Y a los compañeros y compañeras, que aquí hay varios que son independientes, que no militan ni forman parte de ningún partido que está dentro de Izquierda Unida, pero que son tan importantes o más que los que, como mínimo igual, de los que están en Izquierda Unida. Mirá, nosotros hablábamos de renovación. Bueno, pues los datos son que el 60% del nuevo Consejo Provincial son compañeros y compañeras que no estaban en el anterior. O sea, una renovación del 60% de los miembros que van a integrar el nuevo Consejo Provincial. Hay compañeros de Córdoba Ciudad, del Consejo Local de Córdoba Ciudad. Aquí hay varios. De la Campiña Sur, del Alto Guadalquivir, del Bajo Guadalquivir, de los Pedroches, del Guadiato, del Guadajó y de la Subbética. Es decir, de todas las comarcas que tenemos en la provincia de Córdoba, que como sabéis, bueno, pues cada una tiene una realidad política y una realidad social diferente. No es importante, pero siempre es significativo porque lo preguntáis, ¿no? Que los cargos públicos que van en esta candidatura. Bueno, pues van los cargos públicos que tenemos en la provincia. Están, como no podía ser de otra manera, representados en esta candidatura con alcaldes y alcaldesas de la provincia de Córdoba, con concejales del Ayuntamiento de Córdoba, con concejales que están en la oposición y que están haciendo un magnífico trabajo y algún día serán alcaldes de sus pueblos, como Luis. Acordaros de esto que acabo de decir y de este chico tan guapo, que será alcalde de Montoro. Y, bueno, pues el portavoz de Diputación o la vicepresidenta de la Diputación que están en esta candidatura. Estamos en un proceso asambleario donde hay un debate también a nivel andaluz. No necesariamente los compañeros y las compañeras que estamos en esta candidatura defienden en bloque una posición política en la Asamblea Andaluza. Cada uno defenderá la posición política o ha defendido ya en su asamblea la posición política que entienden que debe cada uno defender en función de cómo entendemos Izquierda Unida. Es evidente que yo estoy, bueno, sabido, ¿no?, que yo estoy defendiendo la candidatura de la propuesta política que hace el coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maillo. Y, bueno, se han debatido ya en la mayoría de las asambleas estos documentos. Se están eligiendo los delegados para la 22 asamblea, como comentaba Elena, y varias cuestiones que son importantes. Hemos cambiado el método de votación. Es un método mucho más transparente, muchísimo más… Bueno, hay un debate si es más o menos democrático. Yo también tengo mis dudas, lo que sí es verdad, que es diferente y que es mucho más universal que el que hacíamos antes. Y es que esta candidatura, fijaros, a pesar de ser solo una candidatura, se va a votar el sábado por la tarde en alguna asamblea y durante todo el domingo en la provincia de Córdoba. Por lo tanto, también es un llamamiento a la militancia de Izquierda Unida que vaya a votar la única candidatura que hay. Sé que suena raro, pero queremos saber también el respaldo que tiene esta unidad que hemos conseguido de construir en este Consejo Provincial. Pero luego habrá una segunda votación, que será una ratificación de los delegados y de las delegadas que vayan el día 24 a la Asamblea Provincial. Por lo tanto, además de solo ser una candidatura, irán dos procesos democráticos de ratificación, por decirlo de alguna manera, de esta candidatura. Lo que pretendemos es afrontar la dirección de Izquierda Unida en los próximos cuatro años. Venimos de un proceso interno tranquilo, relativamente tranquilo, con mucho debate ideológico, con mucho debate de cómo afrontar el futuro. Sabéis que, bueno, había un debate importante y hay un debate importante de cómo se tiene que organizar Izquierda Unida, de que creemos que tiene que ser algo más que lo que hoy es y pareciéndose mucho más a un movimiento político y social que a un partido político al uso. Poner en valor todo lo que tiene que ver con el activismo. De hecho, en esta candidatura van compañeros y compañeras que no han tenido cargos institucionales, que no tienen cargos orgánicos dentro de Izquierda Unida, sino que simplemente lo que son es activistas. Gente que está en los espacios de lucha, en la defensa por la educación pública, por la sanidad pública, en espacios feministas, bueno, pues las tareas y los trabajos que hace Izquierda Unida por mejorar esta sociedad. Y, bueno, pues estamos en esos debates y, por lo tanto, afrontamos también una cuestión importante que es Izquierda Unida, las diferentes citas electorales que se van a dar, ¿no? Que son, en primer lugar, las autonómicas y luego las municipales. Y en estas dos citas, bueno, pues tenemos que hacer también un debate profundo de cómo afrontarla, de con quién afrontarla, la creación de los programas, todo lo que tiene que ver, bueno, por las candidaturas a nivel municipal, algo que Izquierda Unida tiene muchísima experiencia, como sabéis, la provincia de Córdoba y que vamos con este equipo humano a seguir haciéndolo, si me permitís, un poco mejor de lo que hemos venido haciéndolo anteriormente, porque, bueno, comparte gente que tiene mucha experiencia esta candidatura con gente que tiene muchas ganas de trabajar y de volcarse en la dirección provincial. Yo lo decía en su momento, yo no soy renovación, está claro, tampoco me considero una persona muy experimentada, sino que ya tiene cierto recorrido, pero sí una persona que está entre los que tenemos que algún día dejar de ser dirigentes de primera fila y otros como Luis o como Bárbara o como otros compañeros y otras compañeras que tendrán que afrontar en el futuro las diferentes responsabilidades de dirección. Y conjugar eso es lo que nos da la tranquilidad y la fortaleza para saber es que Izquierda Unida está muy viva, que está en esta provincia muy fuerte, muy consolidada en todas las localidades y nos da muchas garantías para seguir adelante. Bueno, hemos empezado haciendo una broma Elena y yo en inglés, sabéis que ha habido, no lo sabemos, un atentado en Londres. También, bueno, pues trasladar nuestras condolencias como siempre y denunciar y otra vez más, bueno, pues esta lacra del terrorismo que cada día pues se ve que es más continuo y más constante, no solo en Europa, sino en todas las partes del mundo. Allá hay 50 muertos en Irak, en fin, que parece que no para, ¿no? Pues condenarlo a... Gracias.